¡Tú luchan, nuestra lucha! ¡Colombia es lucha! ¡Tú luchan, nuestra lucha! ¡Colombia es lucha! ¡Tú luchan, nuestra lucha! Compañeras, compañeros, después de esta fuerte palabra de la ordena, le vamos a dar el micrófono a nuestro compañero Alejandro Godard, dirigente del MST y coordinador de la Liga Internacional Socialista. Es complejo hablar después de la ordena. Y no es casual la fuerza de la ordena. Tiene que ver con lo que despierta lo que está pasando en Colombia. En estos momentos, el gobierno ha desatado una represión feroz. Hay decenas de muertos, hay desaparecidos. Hay cualquier cantidad de gente en los hospitales, gente que no se encuentra. Pero todo eso no ha frenado, tal vez lo más importante, que es que sigue la gente en la calle. Sigue desde hace días y días la gente en la calle. Esto no empezó con el llamado a este paro hace unos días. Es evidente que hay un proceso que se inició allá por noviembre del año 2019, cuando fue la primera gran movilización donde se expresó el sentimiento de cambio del pueblo colombiano. Pocos días antes se había dado Chile también. En octubre, un mes, un mes antes. También reflejando lo mismo, queriéndose sacar de encima un régimen heredado de una dictadura, la de Pinochet. Y un poquito antes había sido Ecuador. Latinoamérica, toda, está pidiendo cambios. Hace pocos días fue Paraguay, antes fue Perú. En todos lados, incluso los reclamos son muy parecidos. Países ricos, ricos como los nuestros, pero con pueblos pobres, en la miseria, sufriendo las consecuencias de una pandemia que solo permite que se curen, que tengan buena atención médica los que tienen plata. Pueblos que producimos vacunas, pero vacunas que van a Estados Unidos, van a Inglaterra, van a cualquier lado, menos a nuestros pueblos. Y cuando el pueblo se levanta, como se levantó el pueblo colombiano contra una reforma tributaria brutal, que lo que quería era seguir sacándole más a los que menos tienen, la respuesta es palo, que es lo único que saben dar. Pero, ojo, se está dando un cambio muy profundo en Latinoamérica y hoy Colombia es la vanguardia de ese cambio. De pueblos que dicen, hasta acá llegamos, se acabó. En Colombia hay un régimen de terrorismo de Estado. Desde hace muchos años. Siempre se tienen que contar todos los años los muertos de las organizaciones sociales, de los dirigentes sindicales, de los dirigentes estudiantiles, de bandas paramilitares amparadas por el Estado, que ahora están saliendo a la luz, están en las calles, en autos sin identificación. Todo está bancado por el Estado colombiano. Todo está bancado por ese régimen del cual Duque hoy es el representante, pero todos sabemos que es Uribe, que son todas las clases poseedoras, los ricos de Colombia, que apelan siempre a la represión para mantener la dominación, sus privilegios. Pero el pueblo colombiano ha dicho basta, basta. Incluso está sobrepasando a los dirigentes sindicales tibios que siempre están más preocupados en negociar con el gobierno que en representar fielmente a los trabajadores y a los sectores populares. Ya se tendría que haber declarado un verdadero paro general, una huelga general en Colombia. Sobran los motivos para eso. Lamentablemente los dirigentes quieren abrir canales de diálogo. Y ojo, hay una oposición que le dice al pueblo esperemos hasta el 2022, hasta las elecciones. Pero el pueblo no puede esperar, no puede esperar hasta el 2022. ¿Cuántos muertos va a haber de acá hasta las elecciones? ¿Cuántos se van a morir de hambre? ¿Cuántos se van a contagiar? ¿Cuántos se van a morir por no tener una cama en un hospital? ¿Por no tener trabajo? No, de lo que se trata es de aprovechar este momento, donde el pueblo dijo basta, acompañarlo, para sacar toda la basura que hay en Colombia. Para sacarse de encima este gobierno, que sí, como bien dicen los compañeros, es un gobierno genocida, que no le interesa para nada la vida de su pueblo. Solo defiende los intereses de los ricos, de los oligarcas, de los terratenientes colombianos. Defiende los intereses de esos ejércitos privados que se han instalado desde hace muchos años en Colombia. Nosotros tenemos claro de dónde hay que estar, hay que estar del lado del pueblo movilizado y hacer todo lo que podamos para que triunfe el pueblo colombiano, para que se vaya Duque. Pero también, ojo, no para que se vaya Duque y venga otro parecido, porque esa también es la historia de muchos de nuestros pueblos. Tenemos que pelear para que se vaya este personaje siniestro y para ver si las asambleas que se están dando como hongos en las distintas ciudades que tienen a Cali a la vanguardia, pero que se dan en Bogotá, que se dan en Medellín, esas asambleas donde se están empezando a reunir los trabajadores, los estudiantes, los maestros. Si son esas asambleas donde se discute para dónde tiene que ir Colombia, hay que terminar con los que se reúnen por arriba y después terminan haciendo lo que quiere el FMI, lo que quieren las potencias extranjeras. Hay que apoyar esas asambleas para que discutan un programa de ruptura con todo lo viejo. Y también, ¿por qué no? ¿Por qué no hay que apoyar a los que se están reuniendo en esas asambleas para que sean ellos los que elijan los representantes que tienen que dirigir los destinos de Colombia? Basta de que dirijan siempre los mismos o que vengan opositores que se dicen opositores pero que dejan el programa en la puerta de la Casa de Gobierno para seguir gobernando con más de lo mismo. Basta que sea el pueblo colombiano, los trabajadores, los sectores populares, los que se organizan y que están poniéndolos muertos para provocar los cambios. Que sea de ahí que salgan los próximos gobernantes. Apoyemos a los de abajo para que nunca más nos vuelva a pasar lo mismo. Y unamos no los pueblos de América Latina, compañeros, porque tenemos los mismos problemas. Los mismos problemas. No hay diferencias en las necesidades del pueblo colombiano, del pueblo chileno, ecuatoriano, del pueblo argentino. No hay, no hay diferencias en las necesidades. Y ojo, acá también si mañana el pueblo se levanta, no duden de que van a intentar dar palo también. Porque todos son lo mismo. Son democráticos hasta que se les cuestiona el poder. Cuando se les cuestiona el poder y los de abajo quieren cambiar las cosas, se unen todos para dar palo. Pero tenemos más fuerza que los palos. Tenemos la fuerza de la verdad, de la razón. La razón y la verdad están de nuestro lado, están del lado de los que hoy luchan en Colombia. Unámonos todos los pueblos latinoamericanos en solidaridad con la lucha de Colombia. Hagamos una campaña, vengamos una y mil veces. No dejemos tranquilos a los embajadores del asesino, al cónsul del asesino. No los dejemos tranquilos. Que ningún día puedan venir a trabajar para seguir con más de lo mismo. Sino que tengan que escuchar y escuchar y escuchar este reclamo para que les llegue a Colombia. Y también movilicémonos mil y una vez para darle fuerza, fuerza al pueblo colombiano que hoy está reventando las calles en movilizaciones masivas en todas las ciudades. Porque pese a todas las traiciones, todos han tenido que llamar esta movilización, todas las viejas direcciones. Es el pueblo el que está mandando en las calles hoy. Y tratemos de que mande, de que gane y de que gobierne, compañeros. Miren, hoy hay actos en Chile, hay actos en muchos países latinoamericanos. Pero nosotros desde la LIS estamos impulsando una campaña que no se va a frenar. Dentro de un rato nos vamos a juntar con otros compañeros de la colectividad colombiana que están marchando de congreso al obelisco. Y posiblemente varios días más tengamos que estar juntos. Bueno, estaremos juntos. No hay que dejar solo al pueblo colombiano. No hay que dejar solo al pueblo colombiano. Porque si gana el pueblo colombiano, todos los países de Latinoamérica, los trabajadores de Latinoamérica, los sectores populares, el pueblo pobre de Latinoamérica, los sectores medios, todos vamos a estar en mejores condiciones de pelear por nuestros reclamos. Así que el compromiso nuestro de la Liga Internacional Socialista, del MST, de los compañeros de Pulso Socialista, de todos los que estamos acá, es seguir, seguir y seguir hasta el último día haciendo todos los esfuerzos para que esta lucha se gane. Para que se vaya esta porquería de Duque, para que se termine la represión y para que caigan todos los planes antiobreros y sea el pueblo el que gobierne. ¡Gracias!